One Punch Man es una de las series más pero más famosas dentro del mundo del Animanga y por ello mismo cada vez que pasa algo importante dentro de sus páginas, dentro de su manga, todo el mundo habla de ello, por el simple hecho de que One Punch Man sí es bastante querido y por ello es que yo quiero hablar en este video sobre el tema, quiero hablar sobre el suceso más importante en el último tiempo dentro del manga y esa es la gran pelea, el gran enfrentamiento de Saitama contra Garou, una pelea que realmente rompió el internet totalmente, capítulo tras capítulo se ponía más épico y por ello es que merece este video, así que ok, muchas gracias por entrar en este video, este nuevo video de One Punch Man, este nuevo video de recalvo con capa, esta vez en este nuevo video de One Punch Man simplemente quiero hacerte un pequeño resumen de lo que sería el gran enfrentamiento de Saitama contra Garou, una pelea que duró bastantes meses, bastantes semanas y por ello mismo fue un suceso bastante relevante dentro de la industria o al menos dentro del producto actual. Todo el mundo habló de la pelea, todo el mundo le encantó y por ello mismo es que si tú no la vistes esta es tu oportunidad para saber qué pasó en esta misma en este video, así que empecemos con One Punch Man. Empezando el gran momento, careo y enfrentamiento, Saitama se pasea al frente de Garou bajo la luz de la luna, bajo la mirada de todos los espectadores y bajo la mirada de todo el cosmos, preguntándose qué es él exactamente, qué es Garou, a lo que este último, estando en su mejor momento, abrumado por sus logros y hazañas, bañado en ego, simplemente se cree que está a la par de Saitama, regresándole la pregunta inicial y agregando que ahora él es un monstruo, no sólo diciéndolo sino que Garou en este momento tiene la apariencia de uno y realmente se cree uno, ignorando totalmente su corazón a lo que Saitama sólo le responde con hechos, y es que Garou acaba de salvar a un montón de gente de ese cien pies anciano sabio, así que ante este cuestionamiento de Saitama, pues Garou simplemente intenta hacerse el piola viste, intenta evitarlo para verse relajado y con onda, contando sus planes a futuro, su objetivo maligno para que Saitama simplemente lo ignore, un silencio que daña, un silencio que mata a Garou, porque Saitama de paso remata la frase con un, no pareces un monstruo, esto más que el cabrón de nuestro protagonista amenaza con destruir al planeta entero, algo que de hecho asusta bastante a Garou, o sea que luego de todo lo que hemos visto, por todo lo que hemos pasado con Garou, simplemente Saitama lo asusta, simplemente Saitama lo ignora, es bastante XD pero bueno, el ahora llamado mal absoluto no se va a dejar joder por cualquier calvo, y por ello es que cuando Saitama le da la espalda a Garou, este va directo al ataque, y ahora sí que sí empieza el enfrentamiento, porque haciendo referencia a todos sus encuentros anteriores, Saitama vence rápidamente a Garou, apenas dándose cuenta de su existencia a Saitama, y con este suceso Garou se da cuenta de algo muy importante, y es que por primera vez recuerda todos sus encuentros anteriores con Saitama, y con su lógica, es decir, si Garou realmente quiere ser la cima de todo, pues tiene que ponerse por encima de Saitama primero, así que ahora Garou no va a jugar, y empieza de nuevo el enfrentamiento, con Garou atacando con una gran ráfaga de golpes directos hacia Saitama, hasta que el mal absoluto consigue el momento perfecto para darle tremenda patada de arriba hacia abajo, acompañada de su nuevo gran ataque, es decir, Garou utiliza el puño asesino de dioses, un imponente ataque que acabó con el cien pies anciano sabio, pero que al frente de Saitama nada, apenas hizo una pequeña caricia nueva en su calva, así que simplemente Saitama lo retiene, y lanza un poco de texto burlesco para Garou, y posterior a ello Saitama manda a volar a Garou, y aquí creo que podemos dar por contado el primer round, es decir, en esta pequeña parte que hemos narrado, pues Garou simplemente estaba en su forma base de Awaken Garou, y como a partir de aquí empiezan a ver power acts descontrolados para el bueno de Garou, pues simplemente creo que es lo ideal dejarlo como el primer round, donde podemos ver como Garou en su forma base simplemente no le pudo hacer nada a Saitama, así que termina el primer round donde Garou en su forma base no le pudo hacer absolutamente nada a Saitama, y empezando directamente con el segundo, Garou se encuentra sufriendo las consecuencias de todos los ataques de Saitama, naciendo dentro de él un resentimiento gigante en contra del calvo, y ese mismo al encontrarse con Tadeo, alias el enano, explota, para que de esa manera Garou consiga una nueva gran transformación, una nueva forma para nuestro antagonista, más grande, más pesada, más imponente, o al menos eso debía ser, ya que para Tadeo que está junto a él, luego de todo lo que han vivido juntos, pues simplemente no le asusta esta nueva apariencia, sino que al contrario, él acepta y ama a esta bestia, porque simplemente Garou siempre lo ha estado apoyando, y él ahora quiere devolverle el favor, y a mitad de este lindo momento, con Garou viéndose un poco débil sentimentalmente, Saitama llega, se da cuenta de eso y lo aprovecha, empieza a comprender más con quien está enfrentando, sacando el tema de Bang, sirve al fan y de todo su pasado, eso sumado a Tadeo, pues simplemente Saitama se burla un poco más de la apariencia de Garou, para que de esa manera Garou realmente se enoje, y así enojado, provocado por Saitama, este último, en busca de convertirse en el mal absoluto, en busca de convertirse en aquel que traiga el dolor al mundo, pues ataca con todo Garou, con esta nueva forma le da en la madre a Saitama, pero durísimo, aunque Saitama amigo, nada más que decir, le devuelve el golpe y lo manda a volar a Garou, prometiéndole Saitama al bueno de Tadeo, que no le hará mucho daño a Garou, en resumen, aquí podemos ver como Saitama realmente comprende la situación actual de Garou, y está dispuesto a ayudarlo de alguna manera u otra, para que este suelte todo su resentimiento en contra de los héroes y monstruos, y sabiendo esto, nace la siguiente pregunta, ¿Cómo logrará Saitama romper a Garou? aquí está la respuesta, y es que Saitama se reúne de nuevo con Garou, e intenta jugar un poco con él, es decir, saca el tema de su resentimiento, Mastadeo, Metal Back, para que Garou realmente encienda la mecha que tiene dentro, aumentando cada vez más su poder, y yendo con varios golpes directos hacia Saitama, golpes que sorprendentemente Saitama no estaba listo para recibir, es decir, intentó evitarlos, pero simplemente por su imponente físico, por su constante aumento de fuerza, Garou simplemente aplasta Saitama, por primera vez en la pelea, además de que el mal absoluto, también aprovecha sus conocimientos en artes marciales, para jugar un poco más con Saitama, conectándole varios golpes de seguido, siendo el más impresionante este, que hace atravesar a nuestro protagonista varios edificios, y que de paso viene con el remate de su gran ataque de poder, un tremendo rayo láser que consume todo a su alrededor, destruye todo lo que se le atraviese, todo excepto Saitama, que continúa sin un solo rascuño cuando Garou ya lo estaba dando por muerto, aunque lo más interesante de esta parte, lo más interesante de aquí, es que se multiplican los juegos mentales por parte de Saitama, ya que el calvo utiliza a varios ciudadanos inocentes para hacer ver a Garou como un héroe, algo que de hecho funciona porque hace sonrojar a este último, aunque no podemos darnos cuenta por su nueva apariencia, creo que el panel es bastante claro con lo que nos quiere transmitir, y con esta acción pues Saitama aprovecha un poco más para burlarse, repitiendo de nuevo la historia con más ataques por parte de Garou, solo que ahora Saitama va con una sonrisa, una sonrisa que realmente hace estallar a Garou, al cual le salen alas así de la nada al pedo y porque si, nueva transformación para Garou, saltando este sobre Saitama con todo lo que tiene para hacer estallar a nuestro protagonista en contra de una montaña, una hazaña realmente increíble que deja bastante a Garou, pero que a Saitama pues simplemente lo hace ver lo más fuerte, porque cuando el calvo se pone de pie pues simplemente queda esta postal magnífica, además de que por esas casualidades de la vida, esta montaña era un volcán a punto de hacer erupción, o sea que Garou realmente salvó a un montón de gente más por accidente, así que teniendo a un Garou realmente encendido en fuego porque no le puede hacer nada a Saitama, es cuando entramos al pit de este segundo round, es decir Garou realmente está desesperado por el abrumador poder de Saitama, así que continúa con su ataque esta vez yendo más fuerte, más salvaje con cada golpe, hasta que realmente explota con todo, realmente va a usar todo lo que tiene porque Garou saca por opulsores y va yendo encima de Saitama, aplastándolo, quemando la mecha y simplemente creando estos paneles de categoría S, en los cuales Garou atraviesa el estúpido planeta con el cuerpo de Saitama, una hazaña realmente de una categoría única que no solo llama la atención de todos los humanos, sino que realmente llama la atención de todo el multiverso de One Punch Man, y por ello al frente de semejante ataque Saitama por primera vez en toda la pelea cambia su mirada, toma un tono más serio Saitama y con sus clásicos golpes consecutivos normales le devuelve todo el daño causado a Garou, unos golpes simples, unos ataques que realmente nublan la mente del mal absoluto, haciéndolo dudar por un segundo a Garou, recibiendo todos los ataques de Saitama, quedándose de a poco sin ningún tipo de oportunidad Garou en este momento, y por ello es que estando aferrado a su ego simplemente Garou decide darlo todo con su último gran ataque, dejarla hasta la piel en este momento incluso si eso significa su muerte, así que Garou está listo para atacar cuando Saitama simplemente lo evita y lo devuelve, derrotando a Garou, acabando con el mal absoluto y llevándose este segundo round, damos por terminado el segundo round llevándose otra vez la victoria a Saitama, porque aquí es cuando Garou realmente pierde, pierde incluso su capa de monstruo y vuelve a ser el hombre que simplemente nosotros recordamos y queremos, parece que cae derrotado Garou cuando un pie gigante se posiciona al frente de todo el mundo, creando una tormenta perfecta para que todos los héroes presentes se den cuenta de lo que está pasando, y revelando el segundo pie, mostrándonos dos pies realmente colosales, y con la aparición de estos dos pues simplemente levantar al cuerpo de nuestro querido Garou, un Garou que actualmente está derrotado y aunque él se niega a aceptarlo pues simplemente es la verdad, Garou en este momento está de capa caída esperando tal vez a su muerte, y por ello es que estando en su momento más depresivo necesita a una figura conocida, necesita a un ser querido y ese es Silver Fang, Bank aparece dándole la mano a Garou, momento que podría ser bastante hermoso de no ser por qué, es una trampa perfecta, ya que nosotros como espectadores podemos ver como Garou está yendo directamente hacia Dios, y cuando él entra a Dios pues simplemente no sabemos nada de él, hasta que cae de nuevo en una nueva, en una nueva amenazante, imponente, misteriosa forma, que incluso intimida a nada más y a nada menos que a Saitama, y que se revela de la manera más épica posible como el Garou cósmico, en este momento Garou el segundo ser más poderoso que conocemos tiene el poder de Dios consigo, y con este mismo, con este nuevo Power Act está dispuesto a darlo todo con tal de acabar con Saitama, con tal de acabar con el calvo, y así es como empieza el tercer round, para empezar esta tercera parte del enfrentamiento se nos enseña qué es y cómo funciona esta nueva forma de Garou, y para ello básicamente se nos resume la historia de Garou, de cómo este personaje ha estado en una constante desventaja, y gracias a ello ha podido adaptarse a todos los enemigos que ha tenido al frente, es decir, ha observado, probado, copiado y adaptado, todo tipo de habilidades que se le han puesto al frente de todo tipo de personajes, y gracias a ello Garou es lo que es ahora, así que tomando en cuenta eso, y sumándole una gota del poder de Dios, ahora Garou puede copiar todo lo que se le venga encima, porque gracias a la divinidad de este Cell, Garou comprende en su totalidad el flujo de todo tipo de energía, así que este es el nuevo Garou cósmico, que para empezar y para presumir, estrena su ataque de explosión nuclear, que no solo sorprende a Saitama, sino que deja una estela, deja un hongo nuclear perfecto que afecta a toda la humanidad, así que sí, Garou en este momento está cumpliendo su sueño de ser aquel que traiga dolor al mundo, y no solo eso, sino que lo más peligroso de todo esto, es que no es como si fuera un solo ataque, no es como si fuera un solo golpe de Garou, sino que en este momento Garou empieza con una gran ráfaga, con una gran cantidad de explosiones, porque cada puño de Garou es una explosión a partir de este momento, naciendo una gran cantidad de hongos nucleares, que deja sorprendidos a todo el mundo, pero sobre todo sorprendiendo a Genos y a Saitama, a este primero porque se da cuenta de que su sensei realmente la está pasando mal, con quien sea que se está enfrentando, y a este último porque obviamente los está recibiendo, así que con esta gran variedad de ataques, pues Saitama destruye el traje de Saitama, y con ello hace estreno de su nueva habilidad de copia, reflejando el rostro de Saitama dentro de su cuerpo, un cuerpo que está hecho con el infinito mismo, y de esa manera Garou le devuelve uno de sus golpes insignias a Saitama, le da una ráfaga de golpes consecutivos normales, Garou ataca con este nuevo talento robado, y Saitama solo lo hace igual, creando los golpes, los movimientos de estos dos decenas de explosiones más, que realmente están afectando al mundo, hasta que con un golpe combinado, con un golpe mutuo, simplemente acaban separándose, yéndose el mal absoluto en este momento, al nivel de Saitama, por primera vez en toda la historia de One Punch Man, alguien se pone al nivel del calvo, así que en este momento, Garou sabiendo que es ahora o nunca, simplemente está dispuesto a darlo todo en contra de Saitama, y eso es lo que hace, Garou ataca, y lo hace realmente con un movimiento único, un ataque que de ser real, sería capaz de acabar con todo nuestro mundo, con todo nuestro sistema solar en un solo segundo, y por eso mismo, por la potencia de este ataque, Saitama se ve en la obligación de recibirlo, para que así Garou no extinga al planeta, y bueno, que no decir de esto, la explosión existente, es de tal nivel, de tal magnitud, que podemos ver como Saitama sale de la escena, así que si es una realidad, Saitama protagonista de One Punch Man, el hombre y el héroe más fuerte del mundo, a pesar de que estaba en un modo bastante de burla, acaba de ser derrotado, y así es como el tercer round acaba, y Garou gracias a Dios es el ganador, y pues como al parecer Saitama solo soporta una explosión de rayos gamma, que es la mayor fuerza del universo, pues tenemos que cambiar de escena, y hacer un pequeño medio tiempo, porque ahora, Garou acabando de derrotar a Saitama, simplemente se pone al frente de toda la clase S, imponiendo más respeto que nunca, y parece que se va a enfrentar a ellos, y pues solo eso, solo parece, porque en realidad lo que empieza a pasar a partir de aquí, es algo muy interesante respecto a Garou, ya que el señorito mar absoluto, con su nueva forma cósmica, adquiere una habilidad, o mejor dicho, adquiere una presencia, muy pero muy interesante, la cual va asesinando lentamente a todos, así cayendo de manera automática, varios héroes, varias caras conocidas, que ya, luego de este gran algo, pues muchos se encuentran debilitados, muchos se encuentran cansado, y por ello mismo, es que no le pueden hacer absolutamente nada, a este nuevo Garou, así que el único que realmente se levanta, y está listo para enfrentarse al mal absoluto, es Bang, él se para y se pone solo contra la bestia, cuando aparece, llega nada más y nada menos, que Blas, el héroe rango 1 de clase S, un grande llega para encarar a Garou, primeramente, este Blas intenta explicarle la situación a Garou, de forma pacífica, intentando llevarlo a otro lugar para pelear, y de esa manera salvar a las personas presentes ahí, pero, a pesar de que lo intenta, eso es algo que no pasará, ya que Garou está en su momento más soberbio, porque bueno, acaba de derrotar al calvo, tú imagina poder decir eso, quedas como dios literalmente, y en este momento, Garou se siente como uno, se siente como un ser superior, como una deidad, y por ello mismo, es que ignora todo el daño que le está haciendo al mundo, ignora todo el daño que le está haciendo a los héroes, a Tadeo y a su maestro, simplemente está enfocado a ser maligno, cuando llega un tercer hombre a la batalla, llega un tercer ingrediente, y ese es nada más y nada menos, que Genos, el cual estaba desaparecido desde hace rato, pero que cuando ve a Garou, vuela y le da tremendo cabezazo, en tremendo panel hermoso, pero bastante inútil, simplemente inútil, ya que no logra hacerle nada al mal absoluto, y simplemente Garou empieza a jugar con él, a punto de asesinarlo Garou, cuando Blast deja de pensar, y simplemente empieza actual, el héroe rango 1 de clase S, lanza un montón de ataques hacia Garou, para luego él ir directamente al cuerpo a cuerpo, y así darle varios golpes, clavarle varios coñazos al mar absoluto, y Blast no falla, incluso parece tenerlo controlado por un momento, sin embargo, al igual que pasó con Saitama, solo con recibir estos ataques, Garou en su forma cósmica, logra imitarlos, copiarlos, y usarlos en contra de su creador, devolverlos de forma rápida y efectiva, para de esa manera Garou dar suficiente batalla, ponerse al nivel de Blast, para deshacerse de este mismo, es decir, Garou llega a un punto tan alto, que simplemente asusta a Blast, por el hecho de que, sabe que si ambos realmente se pegan con todo, podrían reventar al mundo, podrían acabar con nuestro planeta, y por ello mismo, Blast se rinde ante Garou, para evitar una catástrofe, pero lo que pasó es lo que pasó amigos, se rindió, y Garou ganó esta batalla, y por ello, Garou habiéndole ganado a nada más, y a nada menos que a Blast, sigue en busca de un reto mayor, y cuál es un reto mayor, que el rango 1 de la clase S, pues, ya Garou conoció el potencial de Saitama, y por ello mismo, busca sacar todo el poder de este último, y para ello, para lograr que Saitama saque todo, pues ya Garou sabe con quién meterse, y así es como Garou toma a los restos de Genos, toma a este pobre medio hombre, y simplemente Garou lo atraviesa, lo asesina, lo mata, acaba con nuestro querido Genos en menos de un segundo, y este sí que es un momento, que nunca se va a olvidar dentro del fandom, sobre todo por lo siguiente que pasó, luego de la muerte, de la triste muerte de Genos, y es que empezó a llover en el campo de batalla, y no una lluvia cualquiera, sino que fue una lluvia asesina, derivada de la nueva forma de Garou, y porque luego de eso, en un hermoso panel, se revela que Saitama se pone de pie de nuevo, volvía al ataque, y se ponía de frente a Garou otra vez, esta vez viendo lo que le había pasado a Genos, y por ello es que tiene esta mirada, que siendo sincero, este no solo es de mis momentos favoritos en la pelea, sino que realmente es uno de mis momentos favoritos en el manga, ver a Saitama así, fue algo que dudo se vuelva a repetir, de la misma forma en la que se sintió aquí, porque realmente sentías que lo habías perdido todo, sentías la muerte de Genos, y con este panel, con esta mirada sentías todo lo que significaba para Saitama, y por ello es que este calvo, pues solo toma el corazón de Genos, y pone su mirada seria con tal de vengarlo, creando el momento de tensión perfecto, y uno de los mejores en el manga, y mira que One Punch Man tiene muy pero muy buenos momentos, pero este, con Saitama con esta tremenda mirada, y disparando tremendo golpe serio a Garou, simplemente momento, pero TOC en general de toda la industria, pero antes de siquiera darlo, Garou intenta imitarlo de nuevo, toma fuerza Garou para devolver el golpe serio de Saitama, en un hermoso panel claro está, y cuando están a punto de golpearse el uno con el otro, un golpe que sería capaz de destruir todo el planeta, pues Blast aparece, regresa sabiendo dos cosas muy pero muy importantes, y es que primero, sabe que no puede hacer nada para detenerlos, y segundo, sabe que en caso tal de que ese impacto sucediera en el planeta, pues serían capaces de acabar con nuestro mundo, y por ello es que Blast, en vez de intentar detenerlos o hacer algo en este momento, solo usa sus poderes para teletransportar tanto a Garou, como a Saitama fuera de este mundo, creando así este impacto sin igual en el espacio, que incluso borra gran cantidad de estrellas, y que es tan grande, es un impacto tan poderoso, que igualmente incluso si lo sacaron del planeta, pues la onda expansiva de este ataque, sería capaz de destruir nuestro planeta otra vez, y por ello es que Blast, intenta retenerlo en un toque, algo imposible solo para este hombre, teniendo que llegar ayuda, llega el equipo de Blast, en el cual está un cel muy pero muy parecido a Boros, un detallito, del cual tal vez hablaremos en otro video, y gracias a este equipo, pues Blast logra contener, los ataques de Saitama y de Garou, y aquí pues tú solo mira, paneles hermosos, paneles de locuras, dignos de One Punch Man en su mejor momento, saliendo disparado a ambos personajes, a un lugar muy muy lejano, fuera de nuestra tierra, pero dentro de nuestro sistema solar, y es que Garou y Saitama llegan a Júpiter, y no solo llegan, sino que llegan de la manera más fachada posible, es decir, entran tremendos paneles a color preciosos, para demostrar su ubicación, ellos se encuentran en una de las tantas lunas, de este planeta, y pues que no decirte de lo que veremos a partir de ahora, simplemente Saitama acaba de morir llenos, está en un lugar totalmente desconocido, en el cual puede usar todo su poder, porque no tiene miedo a lastimar a alguien, además de que está bastante enojado, porque serio, decir que Saitama está en su modo serio en este momento, es poco para lo que realmente pasa, Saitama realmente está dispuesto a darlo todo en este momento, porque durante toda la pelea, Saitama intentó razonar con Garou, pero como es obvio, Garou simplemente lo ignoró, y ahora pues le ha dado totalmente la vuelta a la tortilla, con Garou intentando evitar a Saitama, porque sabe con qué se está metiendo, y sabe que no le puede hacer nada al calvo, pero ya no se puede salvar, simplemente ya llegó muy lejos, acabó con llenos, y por ello mismo es que Saitama, le da en la cara, le da en la madre, en tremendo panel hermoso, e intenta huir Garou otra vez, pero Saitama solo lo intercepta, y de nuevo, en la cara otra vez, y ya no hay muchas opciones, Garou simplemente sabe que no le podrá huir a Saitama, y por ello es que dejará de huir, e intentará utilizar su magia, es decir, sus artes marciales místicas, sumadas a la adquisición de los poderes de Blast, y con estas habilidades, pues intenta confundir a Saitama con su máxima velocidad, y si, Garou logra darle, lo intercepta varias veces, y va en su contra, se le lanza encima a Garou a Saitama, incluso hace estallar parte del planeta, pega a Garou, realmente le da a Saitama, pero simplemente nuestro calvo se levanta desnudo, y listo para la acción, con el corazón de llenos en la mano, para reventar no solo a Garou, sino para reventar todo este lugar, para reventar toda esta luna de Júpiter, y mira que panel, que pedazos de paneles, que obras de artes, Garou simplemente se caga, de solo ver las gran hazañas de nuestro calvo, y ahora pues a Garou solo le queda recibir, ya que Saitama está al control de esta pelea, y por más que intente huir, el mal absoluto, llegan un montón de impactos seguidos a Garou, a una velocidad divina provocando esta maravilla de panel, literalmente le dan la vuelta a toda esta luna, de lo poderosos que están ambos personajes, y por ello, al momento de que haya una diferencia tan grande, pues Garou entiende que él no va a ganar, sin importar que haga, y por ello es que no va a intentarlo con sus poderes, sino que intentará repetir la acción, intentará copiar de nuevo a Saitama, lástima que el truco repetido no funciona dos veces, si caes una vez, está bien, te levantas, no hay problema, pero si caes dos veces, eso amigo mío, eso no pasa, y Saitama demuestra eso en este momento, dándole otro tremendo golpe a Garou, incluso nuestro calvo, atravesando los propios portales de Garou, antes de que él pueda, y por más que Garou también tenga sus impactos, tenga su magia, golpea una que otra vez, el dominio, la humillación, el nivel, cada paso, cada movimiento, todo de lo que está haciendo Saitama, solo lo hacen ver cada vez más y más débil a Garou, cada diálogo de nuestro pelos, es más y más humillante, incluso es tan grande la diferencia, el nivel, todo lo que tienen que explicarlo de manera gráfica, con Saitama poniéndose tan por encima de Garou, posterior a la muerte de Genos, que incluso pierde su modo serio, porque ya no tiene sentido, ya Garou no representa ningún tipo de amenaza para Saitama, y por ello es que nuestro calvo vuelve a su modo normal, y aquí se podría decir, de alguna manera que es donde la batalla acaba, ahora simplemente es una cogida enorme, Saitama luciéndose en su zona, acabando con el mismísimo Júpiter, solo, solo con un estornudo, un estornudo serio, si cabe aclarar, pero que igualmente es tan exagerado, es tan maravilloso, realmente le hace honor al nombre de la serie, a todo lo que significa esta serie, todo lo que es One Punch Man, y Garou solo se va, escapa, se aleja de Saitama, o al menos eso cree, porque nuestro calvo solo con un pedo, literalmente con un gas, lo alcanza, creando este panel muy lindo, y lo nombro porque me recuerda, a este momento más que mítico, dentro de One Punch Man, y ahora sí, con el último gran ataque, pues Saitama le da en la cara a Garou, un gran golpe, que lo lleva desde el espacio al planeta, en un segundo, literalmente Saitama lo mata, lo acaba en un momento, deja, bueno, eso no, no tan exagerado, no lo mata, pero lo deja bastante mal, incluso Saitama, rompe la capa cósmica, rompe el poder de Dios, con sus propias manos, mientras que un Garou, totalmente derrotado, simplemente se fija, en un pequeño cuerpo, que está cerca de él, porque Tadeo, está presente, está al frente de él, y se da cuenta, que por su culpa, el niño murió, Tadeo, está muerto, y Garou lo mató, solo con su presencia, por ignorar a Blast, cuando tuvo la oportunidad, de huir, pues, simplemente la cagó, en este momento, y corre otra vez Garou, esta vez, no intenta huir de Saitama, sino que, intenta huir del mismo, intenta huir de la realidad Garou, pero no, no importa lo que haga, Tadeo ya está muerto, y en este momento, con ambos protagonistas, habiendo tenido, una pérdida tan grande, como lo que sería, llenos para Saitama, y Garou con Tadeo, finalmente, ambos logran empatizar, finalmente, logran conectar, a través del dolor, y por ello mismo, es que ambos personajes, después de semejantes pérdidas, ambos seguramente, sean los seres más poderosos, del universo, en este momento, pero, es un universo vacío, porque, Garou los acabó todos, solo con su presencia, así que, estos dos, solo se quedan solos, en este mundo, totalmente deprimidos, ambas partes, y como es una situación, realmente horrible, pues, para arreglar lo que pasó, en este momento, deciden viajar en el tiempo, Garou se sacrifica, para que Saitama, regrese al pasado, y así es, como nuestro protagonista, lo hace, viaja en el tiempo, lo logra, y llega a un punto anterior, a la muerte de Tadeo, y a la muerte de Genos, para, con un solo golpe, una sola mano, darle a Garou, un tremendo, Majinaguri, acaba Saitama, nuestro protagonista, con Garou, y así es, amigos, como esta gran batalla, acaba, el nivel de ambos personajes, fue una locura, acabaron literalmente, no solo con nuestro mundo, y con todos los seres, que estaban dentro de él, sino que fueron a otro planeta, y acabaron con este planeta, o sea, entiendo que puede molestar, a ciertas personas, el hecho de que hayan viajado, en el tiempo, pero, es que, mira lo que hicieron, literalmente, que iban a hacer, para solucionarlo, no había de otra manera, literalmente, acabaron con todo, y por ello, es que, a pesar de que acabó, con un viaje en el tiempo, y eso puede ser, bastante molesto, igualmente, pudimos disfrutar, de semejante obra maestra, y creo que eso, es lo que importa, realmente, fue una pelea maravillosa, irrepetible, literalmente, dudo mucho, que dentro de One Punch Man, se logre llegar, a un punto más alto, que este, porque si, queda Dios por ahí, pero no creo, que esté al mismo nivel, de Garou, al momento de construirlo, pero yo, sin nada más que decir, sin dudas, One Punch Man, Yusuke Murata, lo hizo de maravilla, en el manga, fue una pelea única, realmente, la amé en todo segundo, y seguramente, no solo yo, sino que realmente, mucha gente, durante la publicación, de esta pelea, que fueron varios meses, de hecho, lo disfrutaron, en cada capítulo, porque si, tenía sus puntos altos, sus puntos bajos, pero igualmente, siempre había algo, siempre había algo bueno, siempre había algo que destacar, y por ello, las peleas como estas, son las que perduran en el tiempo, son totalmente inolvidables, y por ello, es que, One Punch Man, Saitama contra Karou, tiene mi sello personal, de, tremenda obra maestra, 20 sobre 10, y God, y yo, sin nada más que decir, este video es un poco largo, pero bueno, es una pelea, que realmente, se merece esto, y mucho más, mucho más, porque literalmente, he visto los videos, de la competencia, siendo sincero, y pues son bastante más largos, pero, yo, sin nada más que decir, dale like, suscríbete, y nos vemos, con más de One Punch Man, o con lo que venga. ¡Suscríbete!